... Bueno, hemos tenido pleno ordinario... ...entre los temas que se han visto una modificación de... ...esta modificación no entraña ninguna modificación... ...en los recibos de cada uno de los vecinos y vecinas... ...de nuestra ciudad, es más, dentro de la ordenanza... ...el cómo dotar los valores umbral, ¿vale? Se suben, pero no va a generar, como ya les digo... ...ninguna modificación en el recibo, saben que el IBI... ...como el resto de todos los impuestos municipales... ...quedaban congelados para este 2017... ...con lo cual es más una modificación de forma... ...que de otro calado. También dos, por parte de Urbanismo... ...una modificación en el sector 7... ...tampoco entraña una modificación sustancial... ...y también en el, una, con incumplimiento de nuestra ordenanza también... ...para la retirada de, en unas viviendas... ...que habían hecho unas obras que no contemplaban nuestra ordenanza de urbanismo. El tema de la recogida de residuos sólidos urbanos... ...ha quedado sobre la mesa, como ya les he explicado a los miembros de la corporación... ...a raíz del informe de la intervención, se mandó a Diputación unas modificaciones... ...han contestado ahora Diputación... ...y lo tienen que ver esa modificación en la comisión... ...y una vez que se ve en la comisión se traerá a pleno. También una modificación en la empresa mixta, Cementerio Parque... ...había una voluntad por parte de, de la corporación municipal... ...de modificar esta, los estatutos de la empresa mixta... ...para dar cabida a toda la, la corporación... ...y eso es lo que, lo que se ha hecho, ¿no? ...ya en adelante, todo lo que se lleve a la Junta de la empresa mixta... ...pasará previamente por la comisión para que dictamine... ...y eso será, ese dictamen será lo que se lleve a la empresa mixta. Y bueno, eso en resumidas cuentas, ese ha sido el pleno de hoy... ...ya les digo que tendremos un pleno extraordinario... ...para llevar la recogida de residuos sólidos urbanos... ...me imagino que será esta semana. ¿Cómo afectan esas modificaciones que tal vez se ha dado a la comunicación... ...lo tiene que ser visto y que se dan también críticos? Son sobre todo aclaraciones que venían en el informe de la intervención... ...en el informe de la intervención, venía que pedían unas aclaraciones al priego... ...y eso es lo que se va a hacer. En cuanto a las declaraciones de Ciudadanos... ...bueno, no sé si ha lugar en esta intervención... ...pero bueno, les diré que desde luego se llevó a comisión en diciembre... ...sabían perfectamente que el contrato vencía a principios de este año... ...y que no han solicitado absolutamente ninguna información... ...ni a los técnicos municipales ni a los técnicos de diputación... ...por lo tanto, bueno, no entendemos el por qué ahora... ...vienen con las declaraciones que el otro día hicieron... ...los dos miembros de Ciudadanos sobre este tema... ...no han emitido, ya les digo, no han solicitado ningún tipo de información... ...entonces, bueno... ... ...almano, sín, 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 sín... ...qué tal en de la Graham calle...